¡Hola Hoppers! Mi nombre es Eloisa Pino y esto es Teleswing de Swing Tiago. El día de hoy les traigo una rutina de solo jazz para que practiquemos kicks. Va a ser solo de kicks y varias maneras de hacerlo. Va a ser una rutina bien entretenida y sencilla que vamos a utilizar la estructura A-A-B-A con la canción Flying Home y de la banda The Swings Band. Así que aquí abajito te voy a dejar esa información para que puedas buscar también esa banda. Así que si te suena simular esto de la estructura A-A-B-A es porque seguramente viste el video anterior. Si no, te lo recomiendo mucho revisarlo también. Así que vámonos directo a eso. Si estás calentito, te invito al video. Si sientes que necesitas calentar un poco el cuerpo, te recomiendo ir al video de calentamiento y de ahí venirte a esta clase. Así que quedas muy invitadas, invitadas a participar de ella. Así que espero que lo pases súper bien con esta pequeña rutina que les traigo. Así que vámonos a bailar. Esa es Hoopers, entonces nos vamos a aprender nuestras frases A. Sí, tenemos tres frases A y van a ser exactamente iguales. Así que va a ser súper sencillo de aprender esta parte. Y esta frase A va a tener diferentes combinaciones de kicks. Va a tener Hesitation kicks que viajan hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás con ambos pies. También vamos a tener simple kick, solo un kick. Kick, piso, kick, piso, kick, piso, kick, piso. Y va a tener doble kick. Doble kick, cambio, doble kick, cambio, doble kick. Kick, cambio, doble kick, cambio. Y también le vamos a agregar a nuestro break un stop o un kick, hold. Kick, hold kick, hold kick, hold. Y mantengo kick, hold kick, hold. ¿Sí? Y con esto vamos a construir nuestra frase A. ¿Sí? Entonces, vamos a tener combinación a estos movimientos y va a quedar así nuestros primeros tres ochos. Vamos a hacer kick, adelante, kick, atrás y doble kick. Entonces tenemos el peso en nuestra pierna izquierda y comenzamos con la derecha. Kick y kick y doble kick y cambio. Y repito exactamente lo mismo pero ahora comenzando con la izquierda. Kick y kick y doble kick y cambio. Ahora repito por tercera vez con mi pierna derecha. Kick y kick y doble kick, cambio. Y aquí ya estamos en nuestro break y vamos a hacer single kick, kick, hold. Y voy a mantener en esta posición 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a hacer con cuentas. Va a quedar 5, 6, 7 y 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y de esta manera aguanto aquí esos 5, 6, 7, 8 para volver a comenzar otra vez la frase A. Estoy aquí y vuelvo. Kick y kick y doble kick. Kick y kick y doble kick. Kick y kick y doble kick. Kick, kick, hold. 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a hacer estas dos frases A, juntas y con música. Entonces va a ser así. Esta es la velocidad. Y nos vamos. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10. Eso. Entonces ya tenemos nuestra frase A. Vamos a ver la frase B de esta rutina AABA. Y esta frase B va a tener Charleston. Comenzando hacia adelante, Charleston. Y luego patea hacia atrás. Hacia adelante. Y hacia atrás. Y lo vamos a ver con ambos pies. Entonces cambiamos y empezamos con la izquierda hacia adelante. Derecha hacia atrás. Pa. Pa. Y le vamos a sumar la combinación de simple, simple, doble kick. Sí. Va a ser simple, simple, doble kick. Simple, simple y doble kick. Sí. Entonces vamos a combinar estos, en estos cuatro ochos. Un Charleston, simple, simple, doble. Otro Charleston, simple, simple, doble. Pero va a quedar que siempre practiquemos con ambos piernas. Sí. Entonces va a quedar así. Comenzamos. Habíamos quedado aquí. Vamos a comenzar con la derecha. Un Charleston hacia adelante. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cambio. Y aquí vamos a hacer simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Kick. Cambio. Y ahora comenzamos un Charleston con la izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y ahora simple, simple, doble. Simple, simple, doble kick. Piso. Sí. Como ven, quedamos ya para empezar de nuevo nuestra frase A. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra frase B con cuentas. Vamos. Y 5, 6, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos con esta frase B con música. Eso, Hoopers. Entonces ya tenemos nuestras frases A y nuestras frases B. Ahora vamos a combinar en estas cuatro frases. Primero lo vamos a hacer con cuentas. Y de ahí lo vamos a hacer con la música. Ya, entonces vamos con esas cuentas. Y 5, 6, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y Charleston, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, Charleston, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y vuelvo a comenzar las frases A. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, buenísima. Entonces ahora nos vamos ya con la musiquita para practicarlo. Gracias. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! Un abrazo grande, muchos cariños, cuídate mucho y nos seguimos bailando desde casa a través de estos videos de TeleSwing, así que, cariños, ¡Chao, chao, Jope!